Bien, más de 200.000 toneladas de granos y proteína vegetal se mantienen detenidas en el puerto de San Antonio como consecuencia del paro de los camioneros. Queremos profundizar justamente en los efectos que está teniendo esta movilización y estamos en línea con el gerente de asuntos públicos del puerto de San Antonio, Carlos Mondaca. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mirna. Buenos días a todos los auditores de Radio ADN. ¿Qué tal, señor Mondaca? Bien, pues veamos primero qué efectos tiene esto. Dimensionemos el costo y el efecto que está teniendo el paro de los camioneros, Carlos, justamente en el puerto que abastece por lo demás. Entendemos que es el 90% de los granos que se consumen en Chile, ¿no? Exactamente. Por San Antonio entran el 90% de los granos que consumimos los chilenos. Y eso quiere decir que tenemos dentro de nuestros 10 sitios de atraque un terminal especializado en la carga de los granos de consumo humano y animal. ¿Y por qué? Descargar el grano es una tarea relativamente simple, pero nosotros, ninguno de los chilenos podría o aceptaría comer granos que tuvieran trazas, por ejemplo, de fertilizantes, ¿cierto? O de otra cosa que no fuera proteína vegetal. Por lo tanto, el puerto de San Antonio tiene un terminal segregado solo para la transferencia de granos limpios. Y ese terminal es Puerto Panú. Ya. ¿Cuál es la característica de este terminal? Que es de una hectárea solamente, en comparación con otros terminales que tenemos de 30 hectáreas. Nosotros tenemos cuatro terminales concesionados en San Antonio. Y este terminal de una hectárea no tiene capacidad de acopio. La modalidad de descarga es de la nave, que trae, son naves pequeñas de 200 metros de clora, de largo, con cuatro bodegas de 10.000 toneladas de capacidad cada una. Y la nave va moviéndose en el terminal, ¿cierto? Y le vamos sacando de cada una de las bodegas la carga, que va directo por una cinta transportadora a un camión y se va. Para una sola nave se necesitan alrededor de 1.250 camiones para sacar todo el contenido de esa carga. Y el problema que nosotros tenemos en la actualidad es que tenemos a seis naves flotando a la gira. La cifra que tuviste recién, Mirna, es la cifra de ayer. Hoy día ya tenemos otra nave flotando acá, y eso quiere decir que tenemos 250.000 toneladas de granos que son principalmente maíz, trigo o soya. ¿Eso es el maíz que consumimos los humanos o es alimento animal? ¿Cuánto es cada cosa? Son ambas cosas. Tenemos maíz, que es para la alimentación y la industria avícola. Desde aquí se alimentan, bueno, la producción avícola, es decir, la producción de huevos de chile, la producción de carne de pollo, de cerdo, de pavo y el pan. Y si ustedes reciben ahí en San Antonio, en Panula específicamente, el 90% de todos estos granos, esto amenaza entonces el suministro de alimentos para toda la industria avícola y también para el consumo humano ya ahora mismo, en estos días. ¿Se sabe cuánto hay distribuido y acopiado ya en el país previamente? Nosotros, si Chile fuera una sola casa, nosotros seríamos, San Antonio, la puerta de la casa. Es decir, por aquí entran y salen las cosas que nosotros requerimos para vivir. Nosotros no sabemos cuánto es lo que queda en los molinos. Pero déjame darte un ejemplo con una sola nave. En estos momentos, en el sitio 8, que es el que le corresponde a Puerto Panul, está atracada la motonave Hope, que llegó el miércoles pasado con 40.000 toneladas de trigo provenientes de Argentina. San Lorenzo es el puerto donde fueron embarcadas. Cada día de arriendo de esa nave, es decir, los chilenos que decidieron importar ese grano, pagan un arriendo diario de ese buquecito que les trae la carga. Ese arriendo oscila entre los 15.000 hasta los 20.000 dólares diarios. Es decir, hoy día, habiendo pasado ya 5 días, esa carga, solamente esa carga tiene un recargo de 100.000 dólares. O sea, impacto en los precios tiene que haber sido sí. O sea, si tú compras este trigo para venderlo a los molinos, y los molinos van a vender con ese trigo, cierto pan, va a ser el producto final, es evidente que en alguna parte de ese proceso, con una recarga de 100.000 dólares, solamente para ese cargamento de las 40.000 toneladas que te acabo de mencionar, en alguna parte va a haber un recargo. O sea, alguien va a tener que pagar esos 100.000 dólares, evidentemente. Carlos, ustedes, estamos conversando con el gerente de Asuntos Públicos del puerto de San Antonio, Carlos Bondaca. ¿Ustedes podían prever que esto iba a ocurrir? ¿Pensaron que esto no iba a tener los efectos que está teniendo en este minuto? Me gustaría entender ahí cómo evaluaron y cómo se pudieron anticipar a este escenario. A ver, San Antonio descarga granos de consumo humano y animal y también contenedores. Los portacontenedores dejan carga en Chile y se llevan carga desde Chile. Para el caso de los contenedores, se puede aplicar un plan de contingencia que es traer la carga antes al puerto. Y eso se hizo y hasta ahora las secuencias de carga han sido relativamente normales. Es decir, las naves que han llegado a San Antonio han dejado su carga en el puerto y nosotros la estamos acopiando. Tenemos capacidad para poder almacenar. Estamos en torno al 60% del almacenamiento total. Pero en el caso de Puerto Banul, que es un terminal pequeño, el camión es parte de la operación. Por lo tanto, no hay tan de contingencia que resista. No puedo sacar la carga de otra manera. Esa es la diferencia. No se puede poner tampoco al aire libre arriba de una superficie. No, por supuesto que no. Y tampoco se puede descargar en otro lugar, puesto que se trata de comida, finalmente. Entonces, tiene que ser manipulada bajo ciertas condiciones. Ya que usted menciona también el intercambio de contenedores, los que llegan de importaciones, que entran a Chile, y los que salen de exportaciones. ¿De qué estamos hablando ahí? Porque ya, ustedes pueden acopiar lo que está llegando mientras tanto. Hay una capacidad limitada, pero que todavía tiene un espacio para seguir acopiando por unos días, me imagino. ¿Qué pasa con los contenedores que se supone que estaban calendarizados para que salieran de ese puerto hacia los mercados internacionales, a China, a Norteamérica, en fin? ¿Han llegado los contenedores al puerto o no están llegando también por el paro? Desde la paralización, nosotros tenemos camiones en la salida del puerto que están bloqueando la entrada del puerto. Y tenemos otros puntos, ¿cierto?, en distintas partes de la ruta 78, que es la que une San Antonio con Santiago. Ya, ¿y qué pasa? ¿Los barcos se quedan esperando que llegue la carga chilena? ¿O se tienen que ir? No, 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 las naves no esperan, porque las naves son parte de un... Los puestacontenedores recorren la costa oeste de Sudamérica como parte de un circuito, es decir, la nave que llega a San Antonio un día lunes, zarpa el martes a mediodía, el jueves tiene que estar encallado, está un día encallado, el viernes zarpa a Guayaquil, y después sube hasta Buenaventura, Colombia. No nos puede esperar. ¿Hay barcos que ya se están yendo sin la carga chilena, sin nuestras exportaciones? Hasta ahora en el puerto de San Antonio no. San Antonio es el puerto que más carga reside en Chile, por supuesto. Nosotros recibimos alrededor de tres o cuatro naves por día. Las secuencias de embarque hasta ahora han sido completas, porque la carga llegó antes del bloqueo, pero durante el bloqueo no ha llegado carga. Ya, o sea, los próximos barcos ya no van a tener carga que llevarse. O sea, ese es un escenario que se puede dar a partir de cualquier minuto, de que un exportador chileno, voy a poner un ejemplo, un agricultor de Romeral, séptima región, que en estos momentos está produciendo pulpa de fruta para exportar, va a dejar su pulpa de fruta en tierra. Esto es igual que cuando uno llega a un terminal de buses y el bus ya se fue, no hay otra alternativa. Y esa espera, ¿cuánto resiste, Carlos? ¿La espera de quién? De, por ejemplo, de lo que estamos... Es que para dimensionar, porque uno no conoce bien cómo funciona, ¿no es cierto?, esta industria. Es decir, la persona que va a exportar esta pulpa de fruta, ¿cuánto puede esperar sin que su producto, no es cierto?, pueda llegar a destino. Por lo general, los productos orgánicos, Mirna, se van devaluando conforme pasan los días. Es decir, la persona que lo vendió en Chile se comprometió a tener el producto en China antes del 10 de septiembre, por ejemplo. Claro. Y si no lo tiene en ese tiempo, empieza a perder valor el producto. Ese es el problema. Ya, y frente a ese escenario, ¿qué les... O sea, me imagino que ustedes han tenido conversaciones con las autoridades, no sé, ¿qué les han respondido?, ¿qué escenario se prevé en las próximas horas? Nosotros, bueno, estamos siguiendo, al igual que todos, la evolución de la conversación a nivel nacional, recién lo decían ustedes, ¿cierto?, Sergio Pérez estaba diciendo que quería conversar con el ministro directamente. Justamente, nosotros a nivel local tenemos buenas relaciones con los transportistas, pero aquí hay algo que nos supera en el sentido de que tiene que ver con una problemática país, que nosotros esperamos que se resuelva, pero sí hacemos un llamado. Aquí se ha dicho muchas veces que la carga vital se está dejando pasar y yo les digo que el alimento que llega a Puerto Galún es carga más que vital. O sea, después de un remedio, la materia prima para elaborar el pan y la carne que consumimos todos los días, es absolutamente necesaria. Y no está saliendo, no está pudiendo salir del puerto. Señor Mondaca, ustedes como negocio portuario aquí, a ver, estas operaciones son prepagadas, son pagadas igual por contrato, si no llega la carga el exportador o el importador tiene que pagar igual o no, o son ustedes los que pierden como puerto. A ver, tú en este momento estás hablando con la empresa portuaria San Antonio, que es el representante del Estado en el puerto. Nosotros tenemos tres o cuatro concesiones de arriendo y los negocios los hacen las navidades con los exportadores directamente, a través, cierto, del terminal concesionado. Por supuesto que este tipo de situaciones es penalizada y hay pérdidas, no solamente para el chileno, también eventualmente para los puertos, pero además hay una pérdida en el prestigio. Es decir, aquí lo que podría pasar finalmente es que las grandes navieras dijeran vamos a dejarles la carga en el puerto siguiente, que es callado, y ustedes ven como la bajan. Puesto que viajar hasta Chile, para que les digan, ¿saben qué? En realidad no tenemos cómo recibir la carga, así que vean ustedes lo que hacen. Lo que va a hacer esa naviera es primero ir a dejarnos la carga a otro puerto, en otro país. Pero como consecuencia final, podría decir, ¿saben qué? A partir de ahora yo voy a hacer el recorrido por arriba, por Perú, por ejemplo, y ustedes vean cómo baja la carga en Chile, lo cual evidentemente significa un sobrecosto. Es como que ustedes tuviesen que hacer varios traslados en un vehículo y pasar de distintos modos de transporte para llegar al trabajo. Ya, eso es porque, por ejemplo... Todos esos tiempos muertos y todos esos cambios son dinero. Claro, obviamente. Por ejemplo, estos barcos que están a la gira con el grano que no pueden descargar... Están pagando los importadores chilenos se están pagando por cada uno de esos días, se están flotando acá, 20.000 dólares adicionales solo por el arriendo de la nave. Ya, y cuando pase ese plazo, ese barco de repente va a tener que irse igual con el grano arriba, ¿cómo lo hacen? En el caso del grano no opera así, porque la nave viene solamente para Chile con las 40.000 toneladas de carga. Lo que es distinto es el portacontenedores, porque él va haciendo un recorrido en el cual lo están esperando y la capacidad que tiene para esperar es absolutamente limitada y simplemente tiene que sartar. Bien. Una situación, entonces, que agrava en los niveles de preocupación. El señor Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos del puerto de San Antonio, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. De nada, que estén muy bien.